He estado jugando Genshin Impact, nada más Genshin, maldita sea, maldito juego adictivo, también pedorro wey, pero como me gusta, ¿saben por qué me gusta mucho Genshin Impact actualmente? Porque ahí no hay escopetas wey, ese si es un buen argumento, me tienes desde que dijiste que no había escopetas, claro, hoy vamos a tratar de hacer una baja de un solo tiro con Storm, no crees, lo dudo Para eso, obviamente vamos a estar usando Storm y también vamos a estar utilizando Drang, pero aparte de eso vamos a tener un modificador que se llama Fuego de Alta Energía Con él, mientras tengamos carga de luz, vamos a tener una bonificación de daño de arma, nos va a dar muchísimo daño extra, entonces de un solo tiro podemos matar guardianes que no tengan tanta resistencia, entonces está bien Para poder tener nuestra carga de luz vamos a tener encargándose que es donde te dan carga de luz con los orbes, también vamos a tener montones sobre montones que te da uno extra cada que tengamos esa madre No sé si sepan, no sé si estoy en lo correcto, no sé si estoy loco, ¿hay un modificador que te da carga de luz mientras hagas bajas siempre y cuando no tengas carga de luz? No sé, creo haberlo escuchado mencionado, ustedes siempre son expertos en esto, maldita sea, entonces por eso les pregunto, si hay un modificador de esos, ¿dónde se consigue? No sé, de verdad no tengo idea porque ese me ayudaría mucho con los builds que quiero hacer, porque pues está difícil estar cagando orbes, ¿verdad? Creo que todos hemos visto builds donde se involucran estas dos cosas y carga de luz, no sabemos que tan seguido, no sabemos que tan consistente también sea ese disparo super mega letal Entonces es lo que quiero probar hoy, quiero ver si de verdad es consistente, si de verdad vale la pena consumir todos estos mods porque son muchísimos mods y es muchísima energía Como para que una vez por partida puedas hacer una sola baja, ¿verdad? O sea, obviamente va a depender también de quien lo está usando, claro, sí, claro, sí Pero un jugador promedio, un jugador que juega más Genshin Impact ¿De verdad me sirve? ¿De verdad es útil? O sea, ¿de verdad vale la pena gastarme todo esto para tener esos mods? ¿Para hacer solo una baja? Bueno, hay que ver, hay que ver que tan chido está Uy, tomé muy rápido de esa madre, siento la panza toda guada, así, toda cuosa, güey, toda como una bolsa con líquido adentro Qué sensual, maldita sea A ver, primero que nada tengo que acostumbrarme, hace mucho de verdad que no juego, y claro que no hice partida de calentamiento ni nada, ¿verdad? Qué changos Sí, ya, güey Güey, me dio la granada, qué imbécil Ahí van a salir Voy Ok, aquí vamos a usar esta cosa para darle la madre a ese güey, mira ¡Sal, pendeje! Bueno, ahí te va eso ¡Y ya, perro! ¡Uy, güey! Muy bien Ok Ahora Mira, tenemos dos balitas, las vamos a usar aquí ¡Rápido, rápido! ¡Quítate, bebé! ¡Cielos, qué macizo! Ay, güey, les da un mega madrazote, pero pues estaba muy lejos Muy bien ¡Oh, vienen por acá! ¡Ah, perro infeliz! Bueno, aquí va a atacar a alguien No sé ¡Ay, aquí está, pendeje! ¡Ah, a ninguno le di! ¡No mames! ¿Aquí creen que salga este güey? ¿Que salió aquí? ¡Muy bien, dude! Le di con el melo desde bien lejos Atrás, perra inmunda, asquerosa, ruin y futura Bueno, tenemos una sobrecarguita Aquí vamos a usar esta cosa rápido Mira, aquí vamos a saltar A lo idiota ¡Oh, perros! Nadie me ve, güey ¿Dónde estás? ¡Aquí estabas, infeliz! Si ese güey no se me hubiera ido ¡Maldita sea! Ese tonto que trae Bueno, a ver, vamos por acá otra vez, güey Me ha prendido ¿Ves? ¿Ves, pinche inútil? ¿Ves? Ni que fueras una gran amenaza tú, inútil De verdad Nomás le das un poquito de poder a un idiota Y se pinches prenden Muy bien ¡Vámonos! Mira, porque aquí viene un sujeto ¡Me perra! ¡Maldita sea! ¡Me la pelan los dos! ¡Infelices! Me va a morir ahí, güey, por Meco ¡Ah, buena! Ok Muy bien Ahora, allá ¡Hijo de tu madre! Te salvaste ¡No! Ahora, ahí ¡A ver! Ok Alguien va a venir acá No puedes competir mucho Contra alguien que sí trae munición especial Y pues eso no está bien, ¿verdad? Me encanta cuando las escopeteras no se rinden A pesar de la distancia A pesar de todo Nunca se rinden con sus escopetas Así deberíamos ser todos, güey ¡No mames! ¡Qué asco! No, no quiero lleno de escopetera, güey, pero Pero que... ¿Cómo se llama? Que tengan esa mentalidad Mira, no mames, güey No mames Está bien Está bien ¡Ay, güey! ¡Qué pedo con Zuros! ¿De qué chingados te sirve probar algo diferente Si no vas a poder competir con el meta? ¡Esto ya me tiene enfermo! ¡Ya basta! Me está gustando jugar Genshin Impact Es lo único que puedo pensar Después de una maldita partida del crisol Me gusta no tener que estar aguantando A los que tienen que estar compitiendo Su maldito trasero todo el tiempo Y a los que de plano no sirven para nada Y tienen que refugiarse detrás de un arma También a esos Ya estoy cansado de esos Saben defender territorio No sé ¡Ay, este idiota! ¿Qué? Si no hambre persistente, ¿verdad? Desde el inicio, güey Así Lo primero que te vas a topar Es un hambre persistente ¿Qué te parece? No, pues tú dale, güey Tú dale ¡Y esta no es la grieta de pinches! ¡Cosa esta! ¡Esta de la cosa otra! ¡A huevo, infeliz! ¡A huevo! Ahora van a salir Por ahí arriba Muy bien ¿Dónde están perros? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! Al menos alguien está haciendo algo, ¿verdad? Y ese alguien soy yo ¡Pinche madre! ¿Ya vieron? Es que miren el killfeed Ni un maldito azul, güey Hace una baja ¡Vaya, güey! ¡Eso fue un accidente! A ver, vamos a agarrar Esta infeliz ¡Cara de caca! ¡Muere! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, quiero, quiero matarte! ¡Quiero matarte infeliz! ¡Caiga! ¡Hijo de tu fin! ¡Buena, buena! Señor Felipe Ferragómez ¡Váyanse al chori! No, güey Tiene una escopeta ¡Ah, se la peló el vato, güey! ¡Vámonos! Bueno, a ver Al fin tengo una maldita sobrecarga Que pienso disfrutar Como no tienen una maldita idea No está muy lejos Y ya Me va a aventar una granada Y me va a morir Y ya voy a perder mi oportunidad Gracias y buenas noches Por allá ¡Puta! ¡No mames! Güey, por estar agachado Ahí con su bastión Les va tan bien Cagan todos Mira, aquí vamos a usar super Qué bueno que se vaya a usar el suyo Muy bien Ahora vamos por allá Right Muy bien ¡Ah, no lo maté! Qué onda ¡Ay, bastión! Me da para variar Es que ¡Dutz es lo mismo! ¡Me caga! ¡Es lo mismo siempre! Según eso Estamos de al otro lado, papá ¿Por qué iremos perdiendo tan culeros? Dice el mal Toma, pinche ¡Oh, no! ¡Vámonos ladders! ¡Ah! Güey, ya estaba agachado Con su bastión ¡Marica! ¡Marica! ¡Ah, maldita! O sea, tanto maldito trabajo Para poder obtener eso Y que llega un pendejo Que no sabe usar la cabeza Y usa una escopeta Y te mata en 5 segundos No, güey Ni en eso Por eso este juego Se está yendo a la chingada La verdad Hombre, pinche marica O sea, no uso nada más ¡Nada! Ese me gustó, güey ¿Valió la pena? No, maldita sea Maldita sea No Mejor pónganse una escopeta, güey De nada De nada Absolutamente nada Sirve que sean buenos Jugando con una pistola Y un Storm Si no trae una escopeta, güey Cuando todo el mundo Pinche trae escopeta Ya estoy Bueno, ya fui al doctor Ya fui a checarme el azúcar Es que miren Voy con el doctor Le digo Es que Estoy bajo Algunos niveles altos De estrés Me dice ¡Ay, no mames! ¿Cómo usted va a tener estrés? Si no hace nada en la vida Y le enseñé Una partida del crisol Y de verla Ya estaba todo tenso ¡El doctor! ¡No mames! Me dijo Y luego tus teammates Y yo Dije Mis teammates Estaba pensando En comprar el de lobo Yo lo tenía así Súper listo Ya Ya lo tenía Pero Vi que estaba bien feo En realidad Solo el casco estaba chido Y este se ve Bien genial Este parece un artefacto ¿Verdad? Algo así Mejor vamos a jugar ¡Ganjirimpa! Hace muy bien lo que digo ¡Ay, ya! ¡Cállate! Tus enemigos se están alejando Acaba de empezar Vamos 8-28, güey Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Y mi doctor dice No te enojes Mira, son fantasmas ¡Doctor! ¡Déle pinche! Infame animal Ahí si no le doy a alguien Soy un mediocre Muy bien Me tardé 5 años En atinarle al pendejo No lo sabemos Probablemente La mediocridad De las personas No los deja vivir Y tienen que buscar algo Con lo que puedan Más o menos ¡Ay, no! ¡Ay, me atoré aquí, güey! Vete al chory No, vámonos, vámonos Si me voy de ahí Soy un maldito dios ¡Maldito! Ahí vienen atrás Y de seguro es el güey De la escopeta Ya sé, güey Y así me la voy a pasar Todas las partidas ¿Ves? Nada No puedes ser creativo Es lo que tiene chido De este juego Que puedes crear Un sinfín de Situaciones Bien geniales Pero actualmente No se puede O sea, de plano No se puede Y me deshidrido Y sonido en chorro Y me rompe el corazón Un chingo Ay, esta pinche cosa ¿Dónde estás, pedazo De animal estúpido? No, bueno Si no es una cosa Es otra, ¿verdad? No, gracias, Benji Son los mejores, güey Te amamos La ventaja Son las destrucciones Oh Si se murió Ok Aquí va a salir De una vez Este güey de la Aquí va a salir Este güey Si lo mato, güey Si lo mato A huevo Ahora A ver Aquí vamos a hacer esto Yolo Ah, de hecho Hubiera ido ya A ver si lo puedo matar Híjole Desperdicié Mi maldito tiro Poderoso Super Saiyajin En ese imbécil No, güey Pues ya me morí ¿Qué pedo? Uy No sabía ni Qué estaba haciendo Ay, cabrón Y luego más Cuando tiene lag, güey ¿Qué pedo? Bueno, aquí hay alguien I'm gay No, man No, man Fíjense que He estado pensando En hacer los videos Increíblemente Más cortos Porque hay mucha gente Que ni siquiera Los ve completos Pero no manches Por mi salud mental Ya no quiero jugar A esta madre De que está chido El build Puede ser bueno Pero pues ya saben Que los cañones de mano En consola No más no, ¿verdad? Actualmente El meta no te deja Combatir automáticos Con un cañón de mano Entonces tampoco Si estás en el rango De una pistola Estás en el rango De una escopeta Y como todo el mundo Trae escopeta Pues entonces tampoco Storm está de la chingada Para disparar En serio ¿Cómo me desespera esta madre? Dispara igual de lento Que esta cosa Y aparte Si fallas Le disparo a la cabeza Ya la cagaste, güey Ya la cagaste Completita De nada sirvió Que tuvieras tu carga de luz De nada sirvió Que hayas hecho Una baja con un drang Porque si fallas Ese único tiro a la cabeza Ya la cagaste Y ya Entonces De que puede ser muy bueno Puede ser excelente No digo que no Puede ser mucho muy bueno Y más cuando tienes Carga de luz Constantemente Y más cuando puedes Atinar también tu Storm Y es que actualmente No te dejan ser creativo Para nada Te dejan ser creativo Tienes que usar Lo que todo el mundo Tiene que estar usando Porque si no te va a ir mal Qué gusto de verdad Que me hayan acompañado Eh Ya sé, güey Soy bien negativo Respecto a esto Pero es que No sé cómo se sientan ustedes Eh Fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final Espero que les haya gustado El video Muchas gracias Por su apoyo En serio, en serio Muchísimas gracias Por su apoyo No saben cuánto significa Para mí Y pues nada más Que decir Que espero Veros muy pronto Cuídense mucho Bye